Este es el segundo aniversario y la verdad contamos con un gran apoyo de aquí al presidente municipal porque la verdad es la segunda vez que nos echa la mano y nos cobija aquí en esta ciudad tan bonita, en esta plaza tan fregona que están haciendo y la verdad nos da muchísimo gusto que nos reciban aquí. Exactamente, eso es lo que queremos, que la gente se la pase muy muy a gusto y la verdad es que la gente es muy cálida de aquí, nos ha recibido muy bien, nos ha apoyado y con este recibimiento cómo no regresar. Hoy se supera lo del año pasado, casi aseguramos que es el doble de motociclistas y vemos con agrado que en nombre de Dios se está convirtiendo en una ruta muy importante en el estado de Durango para el motociclismo. Y aquí quiero agradecer al secretario de turismo por su colaboración, al gobernador, al club Sinvergüenzas que siempre ha estado aquí con nosotros en nombre de Dios. Sí, estamos dando todas las facilidades para que los diferentes espectáculos, eventos se realicen aquí en nombre de Dios para lograr lo que tenemos en mente y que ha sido el eje de nuestra administración, lograr que en nombre de Dios sea un pueblo mágico. Estuvimos colaborando con ellos en la alimentación, bebida, la rifa de la moto y bueno, nosotros lo que queremos con esto es que nuestro municipio sea más visitado y vemos que este evento se está haciendo más internacional, que vienen de todo el país y vienen también de otros países. Así es, nos da mucho gusto que el alcalde siempre con esa propuesta, siempre innovando, siempre trayendo para nombre de Dios mejores cosas, mejor turismo. Ahora este evento tiene más participantes que los años anteriores, eso habla que se han hecho bien las cosas y pues bueno, la gente hemos platicado con todos, están muy contentos, les encanta el lugar, se rifa una moto, se lo lleva una persona de fuera que también va a ser un promotor más de Durango, de nombre de Dios. Y creo que vienen muy buenas cosas para nombre de Dios. Va a ser un municipio que va a seguir creciendo. Felicitar a la alcaldía, a toda la gente que está trabajando por nombre de Dios y el gobierno del estado también, el doctor José Rosa Saizpuro, estará aquí también apoyando como siempre este tipo de eventos que son los que promueven, difunden a los municipios y a los lugares bonitos como en nombre de Dios. Gracias. 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 Gracias.